El jurado de enjuiciamiento de magistrados analizará la conducta de los hurreros, nos estamos refiriendo a quienes organizaron una manifestación de apoyo a Jorge Bogarín, designado por el gobierno de los Estados Unidos como significativamente corrupto, ese día en que lo llevaron en andas, incluso ahí estamos recordando en estas imágenes. Emilce Aponte nos va a contar al respecto, Emi. Gracias, Menzi. El jurado de enjuiciamiento que tiene hoy la participación de uno de los miembros del Consejo de la Magistratura en sustitución de Jorge Bogarín, estamos hablando de Enrique Cronahueter, quien luego de asumir en ese contexto y todo lo que implica justamente la conducta de los presuntos hurreros, como se menciona, de que eso también se va a valorar dentro de ese análisis que tendrán que asumir los miembros de esta instancia extrapoder. Enrique Cronahueter, asumido el cargo, dijo también que solicitará una auditoría de gestión sobre todo este antecedente que se enmarca en medio de las denuncias de la gestión de Jorge Bogarín, de que el exfiscal o ya fallecido, que por cierto fue miembro del jurado, habría ordenado investigación al entorno de Bogarín, que como consecuencia de ese procedimiento fue expulsado del jurado, fue destituido. Él decía, Cronahueter, que esto solicita a la auditoría para conocer a ciencia cierta lo que pasó, si hay vinculación directa. Por de pronto su opinión en relación a este escenario es que para él el jurado se precipitó o por lo menos asumió una decisión prematura antes de conocer las circunstancias del trasfondo de este hecho, que para él dictaron sentencia de manera prematura. Es lo que opinó el nuevo miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados que representa al Consejo de la Magistratura tras este escándalo, que bueno, motivó el pedido de permiso por parte de Jorge Bogarín a esta instancia en representación justamente del grupo de abogados Menzi. Respecto a cuáles serían las faltas aplicables en el caso de que se encuentre sanción, eso se determinará en el sumario, eso será un poco establecido primero por un juez sumariante y a partir de ahí la presidencia tomará las decisiones correspondientes. No es un tema de que fuera el horario de trabajo, sino que se hizo con relación a una decisión que adoptó el pleno del jurado y fueron a hacer una manifestación. Ellos no son funcionarios de una persona, ellos son funcionarios públicos de la nación. Eso es lo que hay que entender, una cuestión de integridad. Nosotros somos funcionarios públicos del Estado, el contribuyente paga nuestro salario, por lo tanto nosotros no tenemos por qué salir a favor de tal o cual persona, nosotros tenemos que tener fidelidad con respecto al cumplimiento de la Constitución.